¡Bienvenido a Miquel! Apoyamos firmemente este mensaje que quiere llevar Miquel a los pueblos de Asia, como ya lo ha estado haciendo también por África. El viaje tiene todos los ingredientes, es un viaje épico, es un viaje a Asia Central, un lugar completamente remoto y salvaje. Al mismo tiempo es un viaje al corazón de nuestra historia, porque hubo un madrileño del siglo XV que ya lo hizo antes que yo, que con muy pocos medios y sin GPS, ni cobertura, ni nada, se arriesgó para llegar a lo desconocido. Es un ejemplo para todos los moteros, para todos los que nos hemos subido alguna vez encima de una moto y la prueba es que han venido, a pesar de que el día no ha acompañado absolutamente nada, por gente de toda España. Nosotros encantados, la verdad estamos muy agradecidos, la causa es estupenda, tanto a recuperar el nombre de los exploradores españoles que quedaron olvidados, como todo el compromiso medioambiental y encantados de apoyarlos y la verdad muy agradecidos de tenerle aquí. Desde luego es un viaje con contenido asociado a lo ambiental, no lo sé cómo definirlo, no soy un dogmático, no soy ecologista, nunca he banderado ninguna causa, pero creo que esta causa vale la pena. El plástico es verdad que es un material muy útil, nos hace la vida más cómoda, pero también es un material que tarda siglos en degradarse. Esto es lo que me voy a poner para hacer deporte, señores. Estoy impaciente por alargarme.